Yo creo que va a intentar jugar en una zona más adelantada de la cancha para que no estemos tan lejos del marco privado. Bueno, yo intentaría como un cambio tal vez como más ofensivo, adelantar ahí tal vez las líneas, tal vez Joel un poco más ahí tirado hacia la parte delantera, ¿verdad? Estoy prácticamente seguro que van a proponer un juego por lo menos con una intención más ofensiva. La estrategia está más que todo en la delantera, más que todo. Tenemos a Ryan, tenemos buenos jugadores en la delantera. ¿Específicamente? Rapidez, un grandis. De ser mucho más proactivo y no tan reactivo. Creo que ahí está el gran punto en donde, teniendo el material humano que tiene, que debe de mejorar. Yo digo que estamos bien, hay que mojar un poquito la delantera, que va muy floja nada más. Y meter a jugar a los demás jugadores, no solo los, poner a los mismos, los mismos, darle oportunidad a otros. Bueno, y buscar algunos definidores fijos, que sean definidores, porque no tenemos gente que meta un gol. Todo para todos es conocidísimo que aquello es clave. Para todos, y más aún para Oscar, está clarísimo que Acosta es clave. Que ser su es clave en el medio, que Brian es clave del medio hacia arriba. Y que la inventiva de Joel, sobre esos pilares, de esa columna vertebral, yo creo que Costa Rica asenta todo su pueblo. Bueno, indiscutiblemente, Keylor Navas, porque es el referente más grande que tenemos, ¿verdad?, en estos momentos. Este Campbell, que sería otro jugador muy bueno. Brian y Keylor Navas, que son los considerados de la selección. Tertum, porque es jugador de España, y es un jugador muy bueno, y tiene que dar a Tanya en Costa Rica. Voy con Brian, y por el momento.